La Policía Metropolitana de Bucaramanga, con su Policía Judicial e Inteligencia, en coordinación con nuestro Ejército Nacional, continúa las tareas de búsqueda y ubicación del sujeto que en la madrugada atentó con una granada a cuatro personas. Logramos, con la investigación judicial, ubicar la residencia en donde se pudo establecer y hallar dentro de sus pertenencias dos granadas más, camufladas en dos recipientes plásticos. Nuestra Policía Judicial continúa recolectando elementos materia de prueba, evidencias físicas que conllevan a esclarecer y llevar la responsabilidad de este sujeto como la preemitación. Se está ofreciendo una recompensa hasta 10 millones de pesos que nos dé con la información del paraero o el lugar donde se encuentra este sujeto peligroso. Por favor, infórmenos. Nuestra Policía Judicial